Oh, Candy, mi pequeña pecosa, te voy a salvar. Ahora sí, por no haber dejado que yo me casara con Candy, las van a pagar. ¡Vamos, Terry! ¡Lo estoy sosteniendo! ¡Vamos, pequeño! ¡Dale con toda tu fuerza, pequeño! ¡No te rindas! ¡Recárgalo y atácalo! ¡No te preocupes por mí, Terry! ¡Ya sé, Albert! ¡Vamos, Terry! ¡Cuento contigo, Terry! ¡Dale que mi poder ya casi está en su máxima! Solo dame un poco de tiempo, Albert. Ya casi estoy preparado. Estoy listo, ya casi. ¡Albert! ¡Albert! ¡Terry! Y en ese momento, fue cuando yo pude salvar a mi pecosa, entregándole lo más maravilloso que tenía en mi ser. El último aliento de mi vida. Pero qué mejor que así se extinga mi vida, pueda yo aportar todo lo mejor para mi pequeña pecosa. Mi Candy.